Mi amor, yo mucho respeto a mi marido que es un militar, tú eres policía, tú no eres nada, mi marido sí que es coronel. Imponer orden de comparendo por el comportamiento contrario a la convivencia, por lo tanto le exijo respeto a las autoridades, así como la respetamos a usted como ciudadana. Le informo que a usted se le interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Gracias. Gracias.